ahora sí empecemos con la clase práctica de hoy bien bueno vamos a ir con cosas del lenguaje también nos faltan aprender un montón de cosas sobre go para poder tener todo lo que necesitamos para poder usarlo durante nuestro cuatrimestre en realidad tampoco son un montón de cosas nos deben quedar tres clases más y con eso ya sería más o menos todo pero bueno hasta ahora vimos para hacer un repaso no sea todo lo que fue la primera clase donde vimos todos los tipos básicos estructuras de control funciones variables y demás en la clase pasada vimos las secuencias básicas que nos provee el lenguaje arrays lysis si hablamos un montón sobre estos dos hicimos un montón de ejemplos vimos un montón de cosas porque porque es lo que vamos a usar durante el cuatrimestre y de hecho es lo que más se usa también en google hoy vamos a hablar de lo que continúa por supuesto que el tema principal de hoy son las estructuras vamos a ver un poquito que es esto y después hay un par de temas medio colgados que vamos metiendo acá en estas diapositivas bien lo de igual va a ser bastante sencillo en el que es bastante fácil de entender y justamente esta es una de las partes no sé cómo describirlo más copadas más más piolas que tiene el lenguaje que es donde simplifica un montón con respecto a otros lenguajes por ejemplo javas más y demás que se ajusta entre los dos de estas estructuras sigo un estro como se llama en hoy en ti en inglés que básicamente es bueno es una forma de poder encapsular información y comportamiento no básicamente nos va a poder permitir definir nuestros propios tipos de datos sí o sea hasta ahora venimos viendo todos los tipos básicos que probé el lenguaje ahora vamos definir nosotros los nuestros este concepto no es nada nuevo si bien en dc es literalmente casi lo mismo si el struct dc que el struct de go y si vienen de python habrán visto los conceptos básicos de manejar objetos la idea de los structs es muy parecido al menos a cómo lo usamos nosotros si lo abrimos uno si lo vamos a tratar como si fueran objetos donde podemos guardar la información y agregarle comportamientos sí a través de lo que decimos que son métodos y nada más si es el lenguaje que están orientados objetos como por ejemplo java siempre voy a mencionar java provee un montón de cosas para hacer con objetos que son súper complejos sí que después traen un montón de problemas y bueno que esos problemas requieren un montón de soluciones más más complejas y demás que por ejemplo es lo que se ve en algoritmos 3 sí que se ve en detalle el paradigma de objetos y bueno todos los problemas y cosas que hay que hacer con eso problemas o sea son son nuevas funcionalidades y herramientas que provee ese paradigma que obviamente tienen sus problemas pero hay soluciones ya establecidas de cómo manejarlo y solucionar ojo no es que el paradigma de objetos esté mal o sea de hecho se viene usando desde hace 30 años o más entonces lo que es lo que provee es simplemente una manera distinta de manera de manejar esto que es mucho más sencilla sí y limitada también por eso si no vamos a tener un montón de las funcionalidades que vamos a encontrar en esos otros tipos de lenguajes entonces esto es esto que nosotros definimos nosotros les vamos a definir ciertos campos a los cuales vamos a poder acceder para guardar información después consultarla y después vamos a ver cómo le haremos comportamiento todo esto cómo definimos entonces nuestros trucos si vamos a usar un par de palabras clave reservadas que son type struct y en el medio le vamos a poner el nombre que nosotros le queremos poner si en este caso vamos a definir lo que es un punto en un plano de r2 así que tiene una coordenada en x y una coordenada en y que a priori definimos que son enteros podrían ser flotantes por ejemplo sí pero para hacerla más simple yo le puse enteros nada más por eso una vez que la definimos esta es la definición de nuestro tipo y acá le estamos diciendo qué campos va a tener y además le estamos diciendo el nombre por supuesto que lo que decía recién si te va a ser el nombre con cual después lo vamos a poder crear y estos son los campos que va a tener que es lo que justamente queremos representar nosotros cuál sería el miembro y x y y son los campos o miembros de nuestros trucos punto sí punto va a ser el tipo nuevo que estamos definiendo y estos son justamente tengo se le suele decir campos porque se le dice fields en inglés pero le podemos decir miembros si quieren que es la información que vamos a guardar en nuestro tipo fíjense lo siguiente acá nosotros estamos definiendo una variable p que va a ser de tipo punto si acá venimos poniendo 20 string es la vez lo que fuera bueno ahora el tipo va a ser punto que definimos acá arriba y a la derecha creamos un nuevo puntos y una nueva instancia de un struct de tipo punto que le estamos diciendo básicamente bueno vas a tener en el campo x el valor 1 y en el campo y el valor 3 esta es la sintaxis con la cual se usa se pone el nombre del tipo del struct las llaves y dentro de las llaves campo por campo vamos especificando qué valor tiene cada uno una pregunta los campos se escriben con mayúscula gran pregunta tiene que ver con lo que mencionamos no sé si se acuerdan hace dos clases lo que sea global si no es exactamente que sea global sino que es exportable si nosotros definimos cualquier cosa por ejemplo cuando definíamos en nuestros paquetes variables constantes o funciones que empezaban con mayúscula esas variables constantes de sus funciones las podemos exportar por fuera del paquete es decir que en otros paquetes las podemos importar y usar si se acuerdan cuando veíamos el ejemplo si las definimos con minúscula eso no va a ser exportable al paquete entonces no se pueden usar por fuera esta idea es la misma si yo voy a usar mi tipo que defino acá en únicamente en mi paquete y no lo voy a usar por fuera de mi paquete yo puedo definirle los campos con mayúscula o minúscula no me importa pero si voy a querer usarlo por fuera mismo también el tipo si yo defino el tipo struct con mayúscula lo voy a poder usar desde otros paquetes importándolo pero si nosotros lo usamos es solo interno la verdad que no importa no va a cambiar nada por ahora solo el primer la primera letra no claro en este caso como bueno el campo tiene una sola letra es la mayor entonces una vez que ya le definimos esto bueno podemos definir lo de varias formas distintas en este caso de acá abajo yo defino p como que tiene la y que vale 3 pero no le defino un valor para x si fíjense en el primer caso yo le defino ambos valores y en el segundo caso le defino uno solo qué se imaginarán que tendrá esto en la variable x y no será defino cero sí porque porque se lo hago por defecto de lo siguiente si ahora ven que va creciendo también esta idea de darle valor por defecto porque si yo quiero justamente ponerle cero ahora este no necesito definirlo manualmente yo sé que ya va a tener ese valor va a ir un montón de casos de uso donde tiene sentido poder hacerlo así y ahorrarnos lo es bastante conveniente poco más de sintaxis y otras formas de hacer esto podemos por ejemplo crear un punto de la siguiente manera si acá fíjense que estoy dando dos valores y no estoy especificando qué campo tiene que valor lo que estoy logrando con este es como estoy pasando todos los campos que tiene mi struct puedo obviar ponerle el nombre del campo que es lo que va a tomar después como va a entender esto bueno va a decir ok el primer valor que me pasa corresponde al primer campo el segundo valor que me pasa corresponde al segundo campo y así obviamente para todos los valores entonces los maché automáticamente lo cual me evita si yo sé que voy a tener que pasarle todos los campos al struct porque lo quiero crear con todos los campos en vez de especificarle uno por uno yendo en orden me ahorro escribir un montón de cosas y hoy uno por uno escribiendo de esta manera lo cual tiene sus pros y sus contras dos puntos igual no asuman que es la misma variable y la estoy redefiniendo todas las veces claro si es un detalle de las diapositivas obviamente no tiene sentido que alguien haga esto en un código de verdad porque nunca vas a estar definiéndolo y pisándolo todo el tiempo pero nada es simplemente por eso decía tiene sus pros y sus contras esta idea de pasarle el nombre el campo implícitamente porque porque si de repente yo agrego un nuevo campo a mi struct todas estas llamadas las voy a tener que modificar porque voy a tener que agregarle el nuevo campo si lo agregué adelante en el medio o atrás tengo que reordenar las cosas pero al mismo tiempo me estoy asegurando de que todas las veces que yo estaba instanciando un punto no me esté olvidando de pasarle nada caso un poco más concreto imagínense si ahora el punto que yo definí ya no quiero que sean r2 sino quiero que sean r3 le quiero agregar el campo z si yo lo definiese en todo mi código de esta manera donde ya le paso explícitamente el x y el paso explícitamente el y si yo le agrego el nuevo campo al punto esto va a seguir compilando va a seguir funcionando y no hay ningún problema el google lo entiende perfectamente y sigue todo lo más bien porque tiene su valor por defecto que va a ser el 0 pero quizás yo no quería que pase eso quizás yo quería que como estoy cambiando la definición del punto yo quería asegurarme que todas las veces que cree el punto lo cree con el nuevo valor z entonces yo voy a tener que asegurarme todas las veces de pasarles el nuevo valor imagínense que creo puntos en 25 lados distintos tengo que acordarme yo de cambiar los 25 lados si en vez de hacer eso lo instancio de esta manera de trabajo ya el compilador me va a decir che te faltaron estas 24 partes actualizaron y no me va a dejar correr el programa hasta que no actualice todas las llamadas con densidad es depende uno lo que quiere hacer no hay cómo le sirva a su programa si yo quiero que pase exactamente lo puesto y bueno va a ser medio molesto esto porque ahora necesito pasarle un nuevo valor o cambiar bueno detalles que ya ven ustedes como les conviene si en ese caso sería como de que declaraste una variable y no la estás usando cuando declaras un fields y no más o menos o sea es es simplemente porque esta sintaxis así requiere que le pases todos los campos porque porque es la única forma que tiene go de entender lo que vos le estás pasando porque no le estás nombrando campo por campo entonces tienes que pasarle todos y si de repente le agregaste un campo a tu estruc bueno vas a tener que agregárselo a todos estas llamadas ahora bien también puede acceder a los campos a veces van a escuchar decirle atributos porque se me pasa pero atributos si es un concepto más de de objetos pero creo que también se le podemos decir atributo y ningún problema podemos acceder a los campos de nuestros estruc que definamos directamente no yo puedo decirle a mi punto p que el campo y piense que a un puntito y quiero que valga tal valor y me lo modifica si me actualiza lo mismo si yo quiero obtener el valor simplemente llamo a p punto y sin en esta parte y está todo bien si me obtengo el valor pero que esté bien es como si fuera una variable común y corriente si esto si les resultará más conocido más conocido esto es igual a cómo funcionaban c por ejemplo o es igual a cómo podemos hacer en python también si definíamos nuestros atributos de esta manera qué más podemos hacer podemos definir un punto vacío si fíjense que acá yo no estoy pasando ninguno de los campos no si yo intento ver el valor que tiene y de vuelta qué valor va a tener mismo caso de antes 0 también acá todos los campos van a tener el valor default tanto x como y van a ser 0 ahora bien y acá se vuelve un poco más que complicada la cosa pero en realidad es más sencillo lo que parece nosotros hasta ahora veníamos manejando variables veníamos manejando punteros a variables nosotros también podemos tener punteros a las variables que son de tipo struct fíjense que acá está definiendo que mi variable p es de tipo puntero a punto y yo acá cuando defino un punto uso el operador de indirección del ampersand para obtener el puntero de esta variable si de este valor puntero de este valor uy mismo si fíjense todas las llamadas son algo exactamente lo mismo pero con un puntero y después por más que pese a un puntero yo puedo accederle al campo atributo y como quieran llamarle y asignarle un valor o ver el valor que tiene de la misma manera si en la operación es la misma es hacer el puntito siempre va a ser lo mismo no importa si el tipo es puntero o si el tipo es del tipo directamente del estructo notamental para todos los que vengan de c y esto les suena raro y se acuerden del operador flechita y esas cosas olvídense si les va a pasar un montón de veces con cosas que se acuerdan de c acá olvídense de eso es así si tanto si tengo un struct o un puntero en struct el operador es el puntito y para acceder a los atributos o campos del mismo puntito directamente otra forma de inicializar un punto es con la sentencia new que de hecho es una función hacer new y pasándole un tipo puntual es exactamente equivalente a crear ese tipo vacío sin pasarle ningún ningún atributo y crear un puntero a ese tipo si el new hace esas tres cosas no es como en java es muy distinto como es en java es un poco más parecido a como es en c pero no tanto si o sea el new de c era más complejo por dos motivos acá es muy sencillo simplemente es acuérdense que es equivalente a hacer eso a crear un struct vacío y hacer un puntero a ese struct ¿si? nada más ¿puedes repetir bien qué significa el asterisco y el an y eso? que ahí me perdí cuándo va cada uno y eso si ya lo repito porque si tiene tres iguales esto nada lo puse yo o sea esto no es en taxis go esto es decir que esto es equivalente a esto de acá al costado ¿si? son equivalentes para hacer un breve repaso lo que decíamos el otro día de punteros todas las variables que yo puedo definir yo puedo acceder a un puntero a esa variable si acuérdense que el puntero a una variable lo que me da o lo que es al fin y al cabo es simplemente una referencia a la dirección de memoria en la cual está efectivamente guardado ese valor ¿no? o sea si yo tengo un puntero a una string ese puntero a string en realidad es un numerito que significa que en la memoria RAM en este numerito que va a ser la dirección de memoria voy a encontrar un string ¿si? si tengo un puntero a otra cosa en esa dirección de memoria voy a encontrar esa otra cosa entonces cuando yo tengo un ahí va cuando yo tengo un valor y quiero obtener el puntero el puntero de ese valor utilizo el operador de indirección que es el ampersand que está acá esto de cualquier valor que yo tenga me va a dar su dirección de memoria ¿si? y yo lo puedo igualar y guardar en una variable que sea de tipo puntero ¿si? cuando tenemos el asterisco del lado izquierdo eso me está diciendo que la variable es de tipo puntero a este tipo que yo tengo acá ¿si? en este caso es puntero a punto ¿por qué? porque de vuelta desde el lado derecho yo tengo un punto si ignoro el ampersand tengo un punto que yo estoy instanciando estoy creando y le estoy obteniendo su dirección de memoria con el operador de indirección que es el ampersand ahora si yo quiero hacer la operación contraria donde yo tengo un puntero y quiero obtener bueno ¿qué valor hay en esta dirección de memoria que dice este puntero? voy a tener que usar el operador de dirección que es el asterisco pero del lado derecho ¿si? si hiciera esto al revés obtendría una variable de tipo punto si quieren lo podemos hacer rápidamente en el playground y lo probamos y vemos que da cada uno ¿si? mientras repito esto que me preguntaron recién ¿p igual punto? ah, esto es lo que sí recién esta sentencia de acá lo único que hace es crearme un punto que está vacío es decir que todos los campos que yo definí para este tipo punto van a estar con su valor default ¿si? que van a ser cero en este caso porque son dos enteros nada más es eso es crear un punto pero sin pasarle ningún valor a sus a sus campos ¿ok? a ver voy a mostrarles rápidamente el playground con esto a ver si podemos probar un poquito manguen que me copio el código así no lo tengo que escribir entonces vamos a tener un punto y vamos a hacer un par de ejemplitos entonces yo defino mi tipo punto mi tipo punto que tiene dos campos x y y vamos a hacerlo lo más fácil si yo tengo una variable punto y lo defino acá y lo imprimo vamos a correrlo me imprime de esta manera así es como lo van a ver por pantalla cuando impriman un struct básicamente tienen las llavecitas indicando que es un struct y cada uno de los campos en orden ¿si? primero la x y después la y si yo ahora esto lo defino como un puntero a un struct ¿si? porque fíjense que estoy haciendo yo estoy definiendo mi variable de p de tipo puntero a punto y del lado derecho estoy haciéndole el operador de indirección a todo esto ¿no? es como si yo estuviera haciéndolo de esta manera primero creo el punto y luego le aplico el operador de indirección ¿qué voy a lograr hacer con esto? lo mismo pero fíjense que tengo una una persona de adelante ¿si? es decir que está imprimiendo un puntero a un struct ¿si? alguien levantó la mano si yo levanté la mano antes no sé si alguien más levantó la mano recién pero yo tengo una consulta que en el anterior habías mostrado habías definido p como un puntero y habías hecho p.i igual a 5 yo me confundí porque si p es un puntero y lo estás igualando a 5 ¿qué estás haciendo? ¿estás cambiando de posición en la memoria? no, no, no fíjate que lo que estoy igualando a 5 es este valor que es el campo i le estoy diciendo que ahora el campo i va a valer 5 si yo ahora corro esto y aunque pese a un puntero no te afecta exactamente no me afecta golo interpreta igual pero porque es cosa del programa claro ah, perfecto gracias y acá puedo imprimir p.i y imprime el valor si si quieren imprimir el struct de manera un poco más copada no sé si estuvieron chusmeando lo que pasó el otro día bueno, espero que eventualmente lo hagan el formato creo que era porcentaje b no me acuerdo a ver si era porcentaje b yo tampoco me lo acuerdo era con b era bueno, si me acuerdo sale a ver si no ahí está si yo le hago porcentaje más b además me imprime el nombre de cada campo por si me quedan dudas cuando lo estoy imprimiendo fíjense la diferencia de imprimirlo así de imprimirlo así uy le voy a ir al lado me lo imprime con los nombrados de los campos sin los nombrados de los campos otro detalle no se olviden se lo van a olvidar el barra n porque el printf no tiene el barra n ahora sí nada detalles que haces les pueden ser útiles si están debuggeando su programa y no entienden algo imprimirlo así les puede resultar más útil Brian dice ¿por qué devuelve el ampersand y el coso no debería imprimir la dirección de memoria? eso es una buena pregunta todo lo que importa acá es cómo lo estamos imprimiendo y cómo estamos interpretando lo que estamos leyendo acá ya es detalle de implementación del lenguaje obviamente los que vienen DC y trataban de imprimir un puntero les iba a saltar un número horrible acá podemos lograr lo mismo si ponemos porcentaje P si recuerdo bien sí ahí va esta es la dirección de memoria de este puntero el objeto es el mismo P es un puntero un punto no cambió lo único que cambió es cómo yo lo estoy imprimiendo al pasarle este no sé cómo se dice modificador a la función de printf lo que está queriendo hacer con porcentaje P es decir ah de esto tengo que imprimir la dirección de memoria entonces me muestra eso con el paso porcentaje B dice ah tengo que imprimir los campos entonces me imprime eso pero o sea lo que es realmente cuando vos pones Ampersand lo que es realmente esa variable es una dirección de memoria ya que Go interprete las cosas la manera fácil de verla es que sí o sea Go es un poco más complejo que eso sería en C sí simplemente es una dirección de memoria en Go no es tan así porque si fuera solo una dirección de memoria no podríamos hacer lo que estamos haciendo acá de decirle che modifica este atributo bueno tal vez sí pero sería más complejo o sea en Go no es tan claro que un puntero sea simplemente eso o sea es algo un poco o sea lo maneja un poco más complejo por dentro del lenguaje pero no nos tiene que interesar a nosotros para nosotros conceptualmente va a ser eso sí es una dirección de memoria o una flechita en algún lado de la memoria RAM que apunta a un valor concreto sí pero nada más porque en el fondo lo vamos a manejar de la misma manera sí si yo cambio este deja de ser un puntero ser un punto fíjense que ahora esto me imprimió algo muy distinto pero esto me sigue imprimiendo lo mismo sí que es el valor concreto que yo estaba usando la dirección o no la verdad que no me interesa porque tampoco puedo hacer nada con eso como les dije antes en Go está todo también mucho más simplificado que en C el manejo de punteros porque en C podíamos hacer la aritmética de punteros podíamos hacer un montón de cosas revisarlas que acá el lenguaje nos prohíbe se te limita un montón de esas cosas que directamente no se pueden hacer entonces en el fondo mucho no nos interesa si es plenamente una dirección de memoria o es algo más que mucho no nos importa la idea es definirlo como puntero y después trabajas como si fuera una variable en Python normal básicamente claro no nos cambia nada nos va a servir para un par de cosas que ahora menciono pero como dije recién esta es recién vimos para este lado o sea tenemos una variable punto y el operador de indirección pero también podríamos tener al revés tenemos p1 p2 donde esto es un punto y esto va a ser igual a el operador de dirección sobre un puntero la variable p2 es una variable de tipo punto que va a ser el valor al cual apunta la variable p1 que es la que definimos acá y fíjense lo siguiente esperan que pase en el siguiente caso yo defino la variable p1 como un puntero a esto la variable p2 que es el valor al cual apunta p1 y yo estoy modificando p1 diciéndole que ahora el campo iba a valer 5 p1 y p2 que me van a demostrar por pantalla lo mismo lo mismo porque cambian los dos alguien no le parece esto alguien opina lo contrario porque al fin y al cabo estamos opinando estamos un poco adivinando pero vamos a ver qué pasó chan 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 qué pasó no son lo mismo ¿no? me gusta cuando cuando no pasa lo que todos esperan el segundo punto sería simplemente un extract que no es un puntero digamos o no el segundo punto esto no es un puntero exacto solo almacena el valor que tiene en la memoria el primero ajá entonces es que claro es eso al fin y al cabo porque lo que estamos diciendo es que como p2 almacena el valor en sí acá estamos yendo a buscar qué valor tiene p1 mejor dicho a qué valor apunta p1 esto me devuelve el valor al cual apunta p1 y me lo guarda en esta variable pero esta variable apunta a un lugar en memoria distinto a donde está guardado esto que es distinto al cual apunta este entonces son dos cosas distintas y cuando modifico uno no se me va a ver reflejado en el otro porque están apuntando dos lugares distintos distinto es si yo lo hiciese al revés donde me permiten cambiar esto donde yo defino un punto de esta manera defino un puntero este punto fíjense que ha dado todo lo opuesto y ahora voy a hacer cambio p1 que p1 ahora es el punto y p2 es el puntero el punto entonces ahora sí ambos van a tener el mismo valor porque el puntero sí está apuntando al mismo valor que el que no es el puntero o está apuntando a ese justo claro como dice Lucas acá cuando teníamos la sentencia anterior estábamos copiando el valor no es lo mismo bien viene bien este reposo sí no terminé de entender por qué acá sí se modifica con el 5 no puedo hacer dibujitos pero porque acá la variable p2 está apuntando al valor que nosotros estamos guardando en esta variable entonces cuando yo modifico el valor en el cual está guardado esto y yo imprima el valor que está en p2 esta variable sigue apuntando a este valor que se modificó entonces como está apuntando al valor que se modificó vamos a mostrar el valor nuevo la variable p2 no se modifica lo que se modifica es al cual está apuntando de hecho esta variable nunca se entera que p1 se modificó justamente lo que estaba haciendo es guardar una dirección de memoria de donde está p1 haciendo esta operación de acá cuando después lo estamos mostrando está yendo a buscar que valor tenía p1 cuando estamos imprimiéndolo acá y ahí se entera que se modificó entonces nos va a mostrar el valor actualizado en el caso anterior manquen que ahora lo puedo copiar vean era este de acá ah no así tengo este caso y este caso en este caso de acá arriba es al revés yo tengo un puntero a cual apunta a donde sea que se está creando esto que no es p2 p2 va a ser ok de este puntero fíjate a qué valor apunta fíjate qué valor tiene eso y copiátelo y pégalo en esta nueva variable después yo lo que hago es modificar el valor al cual apunta el puntero que no es el mismo al cual está guardado acá son dos distintos entonces se modifica uno solo y el otro no ahora se entiende un poco mejor la diferencia sí, sí gracias bien bueno avancemos un poquito más igual me gusta este ejemplo está bueno haberlo hecho perfecto ahí vemos los dos casos bueno volvemos a las diapos bien ¿dónde estamos? ah me borró todo ah tenemos que dejar acá sí sí, pregunta sí, tengo una tengo una pregunta sobre lo que significaba lo último que es el ampers el punto los corchetes ¿qué significaba eso? es lo mismo que dijimos antes acá estamos creando un un punto ¿dónde está el puntero? un punto vacío donde todos sus campos van a tener su valor default según su tipo y estamos creando un puntero a eso no, me refiero al último el equivalente al mismo punto sí es lo mismo de vuelta es esto esto, escribir esto es equivalente a escribirlo así es el mismo resultado son dos formas de hacer lo mismo ahí está muchas gracias ¿y los valores cómo se pasarían? qué valor ah es que no lo puedes pasar cuando lo creas eso es uno de los temas de usar new tenés que asignarlos después a mano cuando hacemos por ejemplo esto de acá ok gracias a mí personalmente no me gusta usar new pero bueno es un poco más explícito que estaríamos pidiendo memoria al sistema para una variable de este tipo y que esa memoria probablemente esté en el heap pero bueno es un poco más pedagógico que otra cosa pero bueno detalles pueden usar lo que ustedes les pinten bien avanzando un poquito porque hasta ahora nuestros structs básicamente son contenedores de información donde yo decido qué campos tiene y qué información quiero guardar nosotros podemos agregarle comportamiento a nuestros structs y en realidad más que comportamiento antes que eso nosotros podemos hacer cosas con nuestros structs más que simplemente esto imagínense el siguiente escenario de vuelta tengo el tipo punto definido tengo un main donde yo estoy creando un punto nuevo estoy pasándole a esta función el punto esta función lo que hace es modificarme el punto cambiándole la variable i lo mismo que hacíamos recién yo puedo tranquilamente pasar mis structs entre múltiples funciones hacer lo que yo quiera en cada lado y lo que está haciendo al fin y al cabo acá es imprimir por pantalla el valor de de nuestro punto p finalmente qué valor esperen esperan que tenga esta última línea no sé si puedo hacer me gusta que Martín use las encuestas pero me apaja porque no las tengo preparadas así que para la próxima lo hago qué valor esperen que muestra acá para punto o sea qué valor esperen que tengan en x y qué valor esperen que tengan y entonces dicen 3,0 3,0 3,0 la función esta es una función común y corriente está la función que está recibiendo un tipo p perdón un tipo punto una variable p esto es lo mismo que si estuviera recibiendo cualquier otro tipo no hay nada raro ni nuevo acá en lo que estamos viendo bien me gusta que esta vez prestaron atención y que se dieron cuenta de que no me va a modificar el punto porque como todo lo que se pasa por argumento en go es por copia entonces este punto que le estamos pasando acá lo está copiando si está copiando todos los atributos que tiene también ¿qué tenemos que hacer si queremos poder pasar un struct entre funciones y poder modificarlo en distintas funciones? ¿me dan personalmente un puntero? claro tenemos que pasar un puntero podríamos retornarlo sí pero estaríamos devolviendo uno nuevo o sea que al fin y al cabo seguimos creando la copia la forma más correcta sería hacerlo de esta manera la única diferencia es que ahora esto recibe un tipo puntero punto y que acá yo esté pasándole un puntero bien de vuelta otra de las diferencias que tenemos con otros lenguajes en otros lenguajes los structs o los objetos tipo en python por ejemplo se pasan de manera mutable o por referencia donde yo lo paso y lo puedo modificar y se refleja bueno acá no si no estoy pasando un puntero o un tipo que sea explícitamente de referencia como ya vimos que son los slices se va a copiar y no se va a modificar bien incluyendo los structs bien ahora sí lo que decía recién vamos a leerle un poco de comportamiento a nuestros structs ¿sí? ¿cómo lo hacemos? de la siguiente manera de vuelta definimos el tipo luego de definir el tipo le vamos a definir los métodos que nosotros queremos que tenga este tipo ¿sí? ¿cómo se define un método? tiene no sé por qué no le puse la flechita ahora que lo pienso pero tiene obviamente la palabra reservada de función tiene el nombre de la función los argumentos que recibe ¿sí? los valores que devuelve y tiene una parte nueva que es el receiver que es lo que viene acá entre la palabra reservada de función y el nombre de la función este receiver es lo que me está diciendo que esto que estoy definiendo acá no es una simple función sino que es un método de este tipo del tipo punto ¿sí? entonces lo que estoy diciendo acá es que estoy definiendo este método para el tipo punto ¿sí? y básicamente le estoy diciendo que la instancia de punto cuando lo llame va a ser p entonces si quiero por ejemplo calcular la distancia al origen de un punto cualquiera defino el método de distancia al origen que va a doler un flow64 y calculo obviamente la distancia al origen que es la raíz cuadrada de hacer px al cuadrado más y al cuadrado ¿sí? que básicamente es p por x px por p por x y más pi por pi ¿sí? que p es lo que definimos acá como receiver si yo quiero devolver por ejemplo la suma donde recibo otro punto y devolvo un tercer punto es lo mismo ¿sí? acá fíjense que estoy devolviendo un nuevo punto estoy creando un nuevo punto en mi método suma donde lo defino con bueno px más otro x y pi más otro y profe fíjense sí una pregunta ¿hay algún algún símbolo como para elevar al cuadrado o algo así? no bien no hay ningún operador algún operador gracias para no no se puede hacer más la de poner dos veces no eso funciona solo en python y solo en python ah perfecto crean creanlo o no no es nada común tener ese operador pero está bien está bueno preguntarlo porque también me pasó las primeras veces ese tipo ¿por qué no? ¿por qué no lo tendría? pero bueno no sé en fin está diciendo fíjense que acá el receiver es de tipo punto y acá el receiver es de tipo puntero a punto ¿no? o sea yo lo puedo definir tanto como para un puntero como para un punto en el fondo no me va a diferenciar en muchas cosas fíjense lo siguiente yo acá estoy creando un punto estoy creando un puntero a un punto ¿sí? punto puntero y en ambos yo voy a llamar al método de la misma manera o puntito puntito el nombre del método los argumentos que en este caso no son ninguno y esto va a funcionar si me va a devolver lo que yo esperaba en la suma también fíjense que yo la suma la definí como un método para punteros porque el receiver es un puntero yo igual lo puedo llamar tanto para cosas que no son punteros como p1 y cosas que sí son punteros como p2 ojo nomás que acá le estoy pasando el valor pero yo lo puedo llamar de la misma manera no cambia en absoluto para llamar a los métodos si lo que yo tengo acá es un puntero o no es un puntero ¿sí? no cambia en absoluto la pregunta es entonces ¿de qué me sirve? ¿cuál es la diferencia? ¿para qué está? ¿alguien se le ocurre? ¿se imagina para qué podría llegar a estar? o sea ¿por qué podemos definir un receiver como puntero cuando hasta ahora no hay ninguna diferencia? ¿alguien se anima a tirar alguna idea? a ver cómo piensan porque puede ser que algún field del extract sea un puntero puede ser que los campos de un struct sean punteros pero no viene por ese lado viene un poco más por lo que dicen ahí además al final fíjense este ejemplo donde de vuelta tengo un tipo punto fíjense que acá lo definí ligeramente distinto tengo x e y con minúscula como son del mismo tipo los puedo definir en la misma línea estos son dos campos x y y tengo el método set x que no sé por qué no está en amarillo no importa que recibe un entero x y básicamente le sete al campo x a un punto p cualquiera y acá lo llamo fíjense la secuencia de ejecución creo el punto llamo al método imprimo el extract y uno normalmente esperaría que esto funcione bien la realidad es que esto no funciona como a priori uno lo pensaría porque de vuelta pasa exactamente lo mismo que lo que veníamos hablando hasta ahora como este receiver es de tipo punto si lo que estamos haciendo es copiando este p a esta función si lo estamos copiando todo se pasa por copia el receiver también entonces este punto no es el mismo punto que tenemos acá afuera entonces queremos modificarlo y estamos modificando la copia no el original ¿qué tenemos que hacer? definimos que el receiver sea de tipo puntero fíjense que es lo único que cambia en el resto del código no cambia nada pero ya este pequeño cambio es lo que hace que esto ahora funcione bien y ahora me muestre el valor correcto lo cual puede dar lugar a problemas y esto yo lo admito no está bueno en el lenguaje que es que si no nos damos cuenta que no tenemos un receiver de tipo puntero y hacemos esto y nuestro código lo corremos esto no falla en ningún lado y esto puede ser que sea algo mucho más complejo que simplemente definir un punto con un x y con un y y que 10 funciones más adentro algo está fallando y está pasando mal y nos tardemos un montón en darnos cuenta de que este era el problema eso es algo que a mí no me gusta puntualmente tranquilamente te podría tirar un warning en el compilador diciendo che ¿estás seguro de esto? pero bueno hay que prestarle doble atención a estos casos ¿sí? sí como dice Melina acá cuando tenemos casos así esta copia este p que es una copia en esta función esta x también es una copia del valor que estamos pasando acá van a vivir dentro del scope de la función que estamos definiendo acá ¿sí? cuando estamos llamando a esta función se crea el nuevo espacio en el stack se definen todas estas variables se pegan ahí y se hace lo que fuera y cuando esa función se desapila del stack todo esto se pierde ¿sí? toda esta memoria que definimos acá se pierde y queda ahí flotando en el éter la memoria queda esa memoria inutilizada después se va a pisar de vuelta lo que fuera pero se pierde si efectivamente la perdemos como corolario no sé el tema de manejar punteros parece complicado pero la verdad que es bastante sencillo en el lenguaje los diseñadores decidieron quedarse solo con las partes importantes del concepto no tiene nada en las partes complejas que había en C y como les decía otra vez básicamente vamos a usar los punteros cuando queramos mutar cosas a través de nuestro programa pero además tenemos el beneficio de que si usamos punteros siempre que podamos vamos a evitar copiar un montón de memoria por todos lados entonces si nuestros structs que tenemos empiezan a ser structs grandes con un montón de información y un montón de campos y secuencias muy grandes de cosas que nos va a pasar porque nosotros vamos a trabajar con bastante información si trabajamos siempre con punteros nos evitamos tener que copiar toda esa información un montón de veces y toda la memoria de nuestro sistema se va a reducir toda la memoria que está siendo consumida por nuestro sistema se va a reducir bastante es otro gran beneficio bien hasta acá todo bien quedó alguna duda de este manejo de manejo básico de structs del manejo con punteros copias no copias continuamos el momento para hacer una pregunta es ahora ah sabes que creo que si le pifía cayó y de hecho no me había dado cuenta hasta ahora gracias por mencionarlo esto está el rest claro voy a hacer como Martín y lo voy a cambiar ahora es xint y no int x diría que si no me decían recién pasaba de largo entonces por regla en general cuando definimos métodos vamos a poner punteros en vez de yo de hecho desde go la regla de oro es si no estás seguro de si lo que estás haciendo requiere que necesites un puntero o no si no estás seguro de eso por los dos ponen un puntero literalmente los tipos de go dicen eso y es lo que yo lo repito un poco a ustedes si no están seguros de lo que necesiten y ponen un puntero al fin y al cabo lo que hacemos después en el código no nos cambia y te podés ahorrar tener posibles problemas como este de acá como este de acá pero bueno después ustedes saben lo que quieren yo les recomiendo cosas no más bien continuemos ¿qué más podemos hacer con nuestras estructuras? hasta ahora tenemos estructuras bastante básicas lo que podemos hacer con nuestros structs es anidarlos y esto sí es nuevo pero en realidad no es tan nuevo o sea tiene una parte que no es nueva y una parte que sí es nueva comparándolo con C por ejemplo que es lo que muchos de acá saben fijémonos en la siguiente definición de nuestro struct fíjense en lo siguiente tenemos dos struct el struct dirección que tiene una calle y un número y el struct persona que la persona tiene un nombre tiene una dirección fíjense que tiene un campo de dirección que es de tipo dirección y tiene un padre y una madre que son de tipo puntero a persona nosotros decidimos definir nuestras personas de esta manera obviamente podría tener un millón más de campos pero bueno esto es lo básico ¿cómo trabajamos con esto? fíjense en lo siguiente tenemos a John Boyd que lo definimos acá de la siguiente manera le ponemos solamente un nombre no sabemos quiénes eran sus padres y madres no me fijé nunca lo busqué después definimos a Angelina Jolie que ven como persona este va a ser su nombre esta va a ser su dirección este va a ser su padre tenemos un puntero a esta otra persona y su madre no sabemos así que le ponemos nil que se acuerdan que era el valor nulo de los punteros ahora bien yo puedo acceder después de la siguiente manera a cualquiera de los campos Angie va a ser mi instancia del struct persona que tiene un campo que es padre el padre sigue siendo un struct de tipo persona entonces por no es que sea un puntero es un puntero o una persona también puedo acceder al campo nombre del campo padre de Angelina Jolie y esto me va a devolver John Boy que es el nombre de esta struct esta persona pero fíjense que acá mis structs empiezan a ser también más complejos ya no tengo solamente campos que son int o cosas muy básicas sino que empieza a ser algo bastante complejo y es de hecho hasta la definición de un struct recursivo yo tengo un struct persona que tiene personas al fin y al cabo ¿no? o sea y cada una de estas personas va a tener personas cada una de estas personas va a tener personas indefinidamente ¿sí? cuando John ya no sé qué más definir van a quedar con nulos ¿sí? o sea que acá en esta persona que es John el padre y la madre van a ser los dos nil ¿sí? porque son punteros entonces su valor default va a ser nil yo puedo agregarle comportamiento a esto por ejemplo a esta persona que definimos recién puedo agregarle método str por ejemplo para la dirección y el método dirección para la persona ¿no? entonces el método str dirección simplemente me muestra de manera bonita la calle y el número de la calle y el método dirección de persona lo que va a hacer es simplemente acceder a los campos de este struct en este caso accede al nombre y accede al campo dirección bueno o dir en este caso estar simplificado y fíjense que llama al método str de este struct de acá ¿sí? que me va a devolver este string y este string lo estoy básicamente concatenando con lo que estoy poniendo acá y al fin y al cabo lo que yo llamo en mi programa va a ser persona punto dirección y me va a devolver todo este string combinado con este string profe ¿por qué str va con minúscula? de vuelta es es lo mismo como los defina si los voy a usar únicamente dentro de un solo paquete porque de vuelta porque definirlo con mayúscula o minúscula importa solamente si exporto esas definiciones afuera y eso también va por ejemplo para los tipos de struct si si estos struct yo los definiera en minúscula los podría usar únicamente en el paquete donde los estoy definiendo y no los podría usar afuera eso va a ser muy útil cuando empecemos a definir nuestros TDAs van a ver si yo los defino con mayúscula los voy a poder usar desde afuera en este caso simplemente usé minúscula porque no sé por qué usé minúscula pero es igual y ante la duda de hecho mayúscula no es una mala idea porque en los casos en los que no querramos exportar algo va a ser bastante obvio si cuando nos damos cuenta de eso decimos ah entonces le pongo minúscula para no exportar esto bien si la dirección está en minúscula persona la exporto salta error porque no se exporta dirección no no es una buena pregunta de hecho por ejemplo qué pasaría si dirección está en minúscula y persona está en mayúscula y hago cosas así lo que va a pasar es que voy a poder instanciar personas de esta manera voy a poder acceder a persona punto dirección por ejemplo pero no voy a poder instanciar direcciones de esta manera porque esto de acá no lo voy a poder hacer porque no voy a poder llamar a esto y entonces va a ser medio al pedo porque puedo crear personas pero no puedo ponerle direcciones entonces nunca voy a poder hacer nada con eso entonces error te va a saltar si intentas usarlo sí pero no estaría mal o sea no estaría mal a nivel sintáctico o sea sí estaría mal a nivel semántico porque no puedes usar direcciones y tenés personas que no puedes usar direcciones entonces se exporta de un extracto no no lo pienso por ese lado o sea se exporta el el extracto en sí o sea de vuelta no voy a poder llamar a este tipo de cosas pero sí voy a poder acceder al campo dirección de la persona eso sí voy a poder hacer no se preocupe de hecho es interesante porque voy a poder acceder pero no voy a poder guardar ese valor en ninguna variable entonces medio que lo accedo y se fuma un poco en el éter es bastante bastante al pedo honestamente no sirve para nada exportar uno y no el otro pero es una buena pregunta sí porque cuando tengamos este tipo de cosas si exportamos esto vamos a tener que exportar los que están adentro también y eso también es de hecho es mejor pregunta de lo que quería porque a veces justamente yo quiero esconder ciertas cosas yo quiero poder definir un struct que adentro tenga otros struct que sean internos a mi paquete y que nadie los vea ¿qué deberíamos hacer en ese caso? hay alguna forma que se pueda resolver vamos a ver algunos ejemplos puntuales más adelante pero por ahora sí vamos a tener que poner ambos con mayúsculas y acá si tuviera más tipos también con mayúsculas bien llegamos hasta acá ¿preguntas por ahora? no bien hay algo que pasé un poco por arriba no sé si lo notaron que fíjense la definición de persona nosotros definimos nuestra persona como un struct que tiene un nombre que es de tipo string tiene una dirección que es de tipo dirección tiene un padre y madre que son de tipo puntero a persona ¿no? explícitamente puse puntero y no puse persona directamente pero con dirección puse dirección no es un puntero a una dirección es simplemente una dirección ¿qué pasaría si no pusiera un puntero a persona acá? ¿cómo hago para definir o instanciar y crear una nueva persona? tendría que pasarle el nombre tendría que pasarle la dirección y tendría que pasarle un padre y un madre sí o sí y si no se los paso me los va a crear por defecto pero ¿cómo sería todos los campos por defecto de una persona? tendría que tener valor por defecto de cada uno de sus campos y el valor por defecto del nombre es un string vacío de dirección es una dirección vacía pero después esa persona que ya es el padre de la persona que está definiendo tiene que tener su padre y su madre que también va a tener su valor por defecto que también es un string vacío de un string vacío entonces ¿qué está pasando? o sea cada vez que yo quiera definir este string voy a tener que voy a estar entrando un ciclo más para definir sus padres sus referencias y cada uno de ellos va a tener que entrar en un ciclo más y cada uno de ellos es un ciclo más y como dicen ahí es un loop infinito ¿sí? y eso de hecho está capturado por el lenguaje Go si llegas a hacer esto te dice no papu esto no funciona no va para ningún lado te va a tirar este error en tiempo de compilación porque si no vas a explotar tu sistema operativo básicamente porque estarías consumiendo toda tu memoria toda tu memoria RAM solo con eso es súper interesante que el lenguaje capture este tipo de cosas y te lo diga en momentos de compilación a mí me resulta asombroso al mismo tiempo otras cosas no las tiene como lo que hablamos antes de poder detectar que un que un método no tiene un receiver de tipo puntero eso no lo detecta pero bueno no sé a veces hay que vivir con lo que hay ¿qué más? ¿qué quise hacer acá? ah fíjense lo siguiente el siguiente caso ¿no? o sea no sé cómo mostrárselos fácilmente tengo esta de acá si fíjense cómo defino acá qué elección que tiene una calle un número y cómo defino persona qué persona tiene un nombre tiene una dirección un campo de dirección que es de tipo de dirección y tiene un padre y madre que son de tipo persona si yo ahora les muestro esto de acá ¿qué cambió? cambió una cosa ¿no? esto de acá ¿sí? ahora la dirección como que no estoy poniendo el tipo directo ¿no? o sea no le estoy poniendo el campo dirección es de tipo dirección estoy poniendo tipo dirección ¿qué estoy haciendo acá? esto es rarísimo es rarísimo pero tiene mucho sentido para lo siguiente acá sigo anidando en Strux estoy haciendo esta idea de anidar una persona con una dirección pero al no ponerle un campo específico lo que estoy diciendo es más o menos lo siguiente todos los campos que tenga este tipo que estoy poniéndole acá o sea calle y número incrustalos acá en persona de manera que yo los voy a poder acceder directamente vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona la instanciación la creación de esto va a ser igual ¿sí? o sea yo creo la persona le paso un objeto de dirección fíjense acá fíjense acá que cambió el orden nomás porque puse esto arriba que el otro pero el modo de crearlo es igual pero acá cuando llamo a los campos que serían de dirección por ejemplo la calle llamo directamente a persona.campo o sea persona.calle y eso ya me devuelve el nombre de la calle que pertenece al Strux dirección el cual estoy anidando dentro de persona ¿sí? es otra forma de anidar Strux ¿sí? para hacerlo más más plano diría una pregunta sí y antes para hacerlo tenés que hacer angie.dirección.calle exactamente ahí está la gran diferencia un segundito sí tengo que sorry tengo que actualizar esto un segundo tengo que guardarme los shortcuts de las presentaciones porque nunca lo hago perdón continuando accedemos a los campos directamente así playista parece medio raro ¿no? es una gran pregunta también la que me hacen acá ¿cómo vamos para modificar el campo? porque acá lo accedo pero para modificarlo es lo mismo si lo puedo acceder directamente si quieren de hecho podemos ver un ejemplito en en el playground ya que lo tenemos y de hecho no me queda tanto tiempo pero no importa podemos dedicarle tiempo a esto que es importante ahí les comparto vamos a copiar el código así lo tenemos un segundo que lo copio de acá y les comparto este tab ¿no? si ahí abajo bien tenemos entonces la dirección la persona igual que como definimos recién creamos nuestra persona y acá lo llamamos si yo corro esto de acá uh rompí ah ups cambié algo sin querer ahora sí dirección tiene calle inserto ¿cómo es la palabra correcta? anido la dirección dentro de la calle sí acá llamo directamente a persona.calle me doy la calle y los campos que ya tenía los puedo acceder normalmente nombre es de la persona si yo modifico esto angie.calle y le digo que es sapiola 250 yo ejecuto esto por abajo se modifica ¿sí? yo estoy haciéndole persona.calle pero en realidad lo que estoy modificando es el struct de dirección que está anidado dentro de persona también me simplifica esa parte también voy a ir por un lado y voy a ir por el otro me preguntan ¿puedo acceder de las dos maneras? ¿qué pasa si pongo esto? ¿funciona o no funciona? vamos a ver no funciona porque nunca le definí que el campo era dirección de hecho te dice che no tenés un método dirección ni campo pero ojo que tenés dirección ¿sí? o sea hay que hacerlo directamente sí o sí no están las dos maneras y a priori parece raro también esta idea ¿por qué querría hacer esto? ¿por qué querría hacer esto? bueno la realidad es que a veces vamos a tener quizás no nos pase mucho a nosotros pero a veces vamos a tener structs que son tan complejos que están compuestos de decenas de otros structs distintos y algunos vamos a querer accederlo de manera sencilla hoy se me está ocurriendo un ejemplo para esto que puede llegar a ser útil con esta misma idea yo tengo una persona pero al mismo tiempo además de persona tengo otros structs que tienen ciertos campos comunes por ejemplo tengo o al revés perdón vamos a hacerlo al revés además de persona yo puedo tener una struct que es no sé estudiante estudiante que además tiene la carrera que estudia tiene cosas no se me ocurre mucho que pero tiene más cosas y tiene una persona ¿por qué? porque un estudiante es una persona al fin y al cabo ¿no? entonces le estoy diciendo che, este estudiante quiero que tenga todos los campos y además quiero que tenga todos los campos de una persona o sea quiero que tenga nombre quiero que tenga dirección y demás y si además la persona tenía dirección o sea me evito tener que anidar un montón de niveles hacia adentro para hacer cosas como estudiante dame la dirección del estudiante que es tan simple como poner estudiante.dirección si hago todo de esta manera y esto se puede complejizar la cantidad de niveles que queramos puedo tener un estudiante que tiene un estudiante y además tiene padrón y tiene más cosas piensen un poco por ese lado esto está pensado en el gran nivel cuando tenemos cosas complejas en serio profe es una gran pregunta y ahí y ahí lo vemos pero antes de eso teníamos cache string y tengo número string y creo que alguien me dijo que pruebe haciendo esto que el hecho lo voy a probar y tengo un error rarísimo que no me acuerdo si alguna vez lo había visto ah que boludo este no es el error por eso no entendía el error si fíjense lo siguiente se me chispoteó antes podemos acceder igual al campo poniéndole con mayúscula lo que hace Go es ponerte de manera medio anónima que vas a tener un campo que se llama dirección y lo vas a tener acá lo cual puede traer sus problemas como me dijeron recién no se podrían llegar a pisar campos bueno fíjense el siguiente ejemplo ponele que yo en algún momento de mi vida en mi programa decido cambiarle esto y decir que en vez de que este campo sea calle este campo va a ser nombre y de repente me doy cuenta que este campo se pisa con este campo en cierta forma porque dirección tiene nombre persona tiene nombre y como yo lo estoy anidando de esta manera yo puedo acceder a estos directamente pero tengo el mismo campo dos veces que esperan que va a pasar acá si yo pongo persona punto nombre voy a priorizar el nombre de la persona la respuesta es sí va a priorizar el campo del struct al cual vos estás llamando el struct anidado lo va a poner los campos no importa si esto está acá o está al final es lo mismo pasó lo mismo va a dar cuenta que se pisan los campos y dice bueno de entre los dos me quedo con este de acá el otro lo tiro lo pierdo ojo con eso porque les puede pasar entonces que tengan este tipo de situaciones y de repente se les pisan los campos y no entiendan muy bien qué es lo que les está pasando es que al otro lo podría llamar directamente poniendo dirección punto nombre vamos a ver que es una buena pregunta creo que sí vamos a escribir dirección punto nombre creería que sí ahí tenemos el nombre del campo propiamente dicho me habían preguntado si la struct dirección tuviera métodos los podés acceder si la idea es así sí, perfecto sí, sí tal cual es la misma idea los voy a poder acceder sin necesidad de ponerle dirección vamos a probarlo yo tengo el método de dirección que dijimos que era el str por ejemplo este sería un poco más go y devolvemos una cadena que diga calle puntos ahí creo que compilé sin creer y dirección punto nombre voy a ponerle calle de vuelta para no pisarnos no sé yo vuelvo a tener calle llamo en calle sí y si yo acá imprimo es que el método string es particular vamos a decirle str y si yo acá llamo que tenemos que llamar angie.str ¿no? esto es lo que dijimos que debería funcionar ¿por qué? porque estoy anidándolo directamente este es el método del coso anidado que debería poder llamarlo a ver vamos a ver qué pasó rompimos algo faltó ponerle el tipo de retorno bien no solo le damos un detalle una vez más ahora sí ¿no? perfecto lo puedo usar tranquilamente y este método ni siquiera me pertenecía le pertenecía al struct que tenía anidado y esto es bastante potente porque nos va a servir para cosas que vamos a ver en la clase que viene si acuérdense de esto que les digo recién van a quedar a tener todavía más sentido cuando veamos el próximo tema bien todavía nos falta un poquito no vamos a terminar todas las diapos pero no importa ¿qué tenía acá? este creo que es el ejemplo que estuvimos haciendo recién sí cuando yo le piso el nombre me muestra el nombre del struct padre por decirlo así el del original no del anidado todavía tenemos unos minutos quédense conmigo un cachito más ya terminamos este fue el tema importante de la clase de hoy ahora viene un poco de relleno pero relleno es importante ¿qué les dije la vez pasada? que en Go nosotros sí vamos a manejar errores no como en C y no como en Python tampoco vamos a tener una manera muy particular de hacerlo vamos a ver que hay un tipo especial dentro de nuestro lenguaje que es el tipo de error ah no estoy compartiendo las diapos ahí está es un tipo especial que es el tipo error que este tipo especial lo vamos a utilizar justamente para indicar cuando hubo un error en nuestro programa en cierta idea es un poco parecido a excepciones solo que no tienes un mecanismo especial para manejarlo ni devolverlo ni usarlas sino que los errores son simplemente un valor más de nuestro programa ¿sí? que es distinto al panic el panic es ese error irrecuperable que mencionamos antes parecido al segfault que igual se puede recuperar o sea pero no es la forma normal de manejar los errores ¿sí? los panics están hechos para manejar cosas excepcionales cosas donde el programa dice chen no puedo seguir ¿sí? para cualquier otro tipo de cosas por ejemplo el ejemplo que teníamos en la clase pasada donde queríamos calcular qué índice tenía cierto elemento en tal slice y el elemento no estaba en el slice ¿sí? en vez de devolver menos uno en vez de levantar un panic en vez de hacer una decepción vamos a devolver un error ¿sí? que como decía recién el error es un tipo más de variable que podemos usar y lo vamos a devolver como un valor más entonces vamos a tener casos como este fíjense en el paquete de str.com tenemos la función atoy que lo que hace es convertir o intentar convertir un string en un entero ¿sí? entonces me va a devolver dos valores el valor convertido a entero si lo pudo hacer y un error ¿sí? fíjense que devuelve dos valores el entero y el error ¿sí? este error es de tipo error que mencionábamos recién y lo que van a ver en todos los programas de Go es la siguiente sintaxis cada vez que yo tenga una función que puede devolver un error ¿sí? yo lo tengo que manejar de la siguiente manera tengo que chequear si devolvió un error ¿sí? porque el error tiene como valor default el nulo entonces si esa función atoy me devolvió un error es porque lo que está guardado en la variable er es distinto de nil ¿sí? entonces algo malo pasó entonces lo tengo que chequear y si esto es verdadero bueno manejo el error como quiera hacerlo yo en este caso manejar el error es simplemente mostrar por pantalla este mensaje pero podría ser algo más complejo donde de repente en vez de hacer cierto flujo en un programa hago otro flujo ¿no? como podría pasar en cualquier lenguaje donde manejo los errores si no hay que responder a la pregunta si no hubo un error si esto es nil significa que este tiene un valor válido y lo puede usar ¿sí? entonces voy a ver qué valores en este ejemplo puntual van a ver si lo corren que justamente va a dar un error y va a ser este error ¿no? o sea si lo mostramos por pantalla va a ser esto de acá ¿por qué? porque justamente este string no lo puedo convertir en un entero me dicen en el tp0 tenemos un ejercicio de comparación ¿no? que podemos doblar tres valores y me dicen si te llega un ah vos decís que o sea ojo esto es muy distinto vos decís que la función de comparación devuelve tres valores vos llamás a esa función y después chequeás el valor eso no es para marcar con un error de hecho eso no debería pasar porque tu función de comparación debería doblar entre esos tres valores menos uno, cero y uno entonces no sería correcto usar errores ahí pero eso es más conceptual igual estamos adelantando un poco los errores son justamente para casos donde puede pasar que haya un error o sea es un flujo de programa válido que una función de comparación me devuelve un valor que no es ni menos uno, cero o uno no es un flujo válido es un flujo inválido ¿sí? entonces no hay que usar errores para manejar eso de hecho no debería ser un error esperado no deberías por qué tener que chequear eso porque la función te dice che, devuelvo uno, cero o menos uno para todo lo demás por ejemplo el atoy que puede fallar o no porque no sabe qué es lo que está procesando hay que usar errores ¿sí? un caso un poco más concreto a ver que podemos hacer acá este es un por ejemplo este podría ser un ejemplo de cómo lo usaríamos nosotros ¿no? o sea donde nosotros tenemos que hacer una función un método o el que fuera que si no se cumple cierta condición nosotros tenemos que crear el error ¿no? o sea imagínense el siguiente ejemplito ¿sí? es todo medio por los aires pero no importa imagínenselo donde tenemos una función que recibe una IP ¿no? e intenta conectar un servidor que está en esa IP ¿no? entonces va a intentar hacer cosas con eso va a intentar crearnos un servidor y si no se cumple cierta condición con esa IP porque no sé no tenés internet o cualquier error que se les ocurra ¿sí? vamos a devolver un error fíjense si no se cumple la condición el servidor devolvimos un valor nulo y como error llamamos a la función new del paquete errors que tenemos acá y le mandamos un mensajito descriptivo que diga qué es lo que pasó ¿no? cuál fue el error me dice che no se pudo conectar a la IP por ejemplo y ese es el valor que devolvemos si todo sale bien eventualmente deberíamos devolver una instancia de no sé un servidor y el error va a ser nulo acá podríamos tener más condiciones y devolver otro tipo de error según otra condición ¿no? pero si todo salió bien vamos a devolver un servidor válido y un error que es nulo entonces cuando nosotros en nuestro código principal llamamos a esta función ¿sí? asignamos los dos valores el servidor que me debería devolver o el error y si devuelvo un error yo lo manejo haciendo lo que ya me interese a mí ¿sí? y si el error es nulo yo sé que servidor va a tener algo válido es el uso súper básico que le podemos dar a esto vamos a ver más básico básico vamos a ver más la clase que viene que esto es es un poco más copado que simplemente manejarlo así ¿no? pero para explicar la segunda parte del manejo de errores tengo que explicar otra cosa antes que lo consiga la clase que viene ¿sí? un detallecito por ejemplo si quieren interpolar strings pueden crear errores de la siguiente manera así que con esta otra función ¿sí? que fíjense que acá en el error yo estoy pasando además la IP ¿sí? en este caso acá porque es útil tener en el mensaje error a qué IP no te pudiste conectar ¿no? bien si no cumple devuelve si no cumple ¿qué? o sea si no cumple la condición fíjate que el servidor va a ser NIL y el error no va a ser NIL entonces cuando chequeo la condición acá manejo el error porque es distinto de NIL y si el error es NIL el servidor va a ser algo válido entonces manejo esa variable ¿sí? esta es la forma de manejar errores de este lenguaje y probablemente es el aspecto más polémico del lenguaje ¿sí? porque mucha gente o casi todo el mundo la primera vez que ve esto dice ¿por qué me están haciendo esto? 60 años de evolución de software para hacer algo muy cavernícola pero créanme que tiene sentido ¿sí? y es bastante menos choto de lo que parece a mí me resulta bastante bien la clase que viene cuando terminamos de ver el tema les debatimos un poco el concepto pero bueno hasta acá llegamos hoy ya son y media me faltan un par de días posprogamos en la clase que viene y no pasa nada son menos importantes bien listo podemos cerrar acá bien pueden quedarse a hacer todas las preguntas que quieran la clase igual terminó se pueden ir vayanse a disfrutar su lunes y nos vemos en la clase que viene que es el lunes que viene se acuerdan que el viernes hace feriado nos vemos en una semana buenas noches bye bye bueno buenas noches Fede tengo una duda si bancame que respondo el chat rápido que me preguntaron antes y ahora voy con vos si no ya lo respondí la función atoy de antes siempre devuelve dos valores exacto la función atoy devuelve siempre dos valores devuelve el valor convertido si lo pudo convertir y devuelve error si nos devuelve un error nosotros tenemos que manejar el error que maneja que devuelve y el otro valor puede llegar a tener un valor que no sabemos cuál es puede que sea cero puede que sea valor default puede que no o sea la recomendación es de hecho o sea no está especificado qué valor puede tener porque si esto devuelve error esto nadie te asegura qué valor tiene nadie te dice que vale cero porque es el valor default entonces literalmente hay que ignorarlo la forma de trabajar con eso es ignorarlo el código de los strings lo puedo subir qué código de strings el de los puntos es lo mismo que está en el ejemplo de las diapos o sea si me preguntan por eso o sea pueden jugar con las diapos de antes y van a lograr lo mismo perdón me había preguntado Lorenzo antes sí antes Martín estaba hablando sobre una guía de ejercicios ¿de qué estaba hablando? de la guía de ejercicios este cuatrimestre estuvimos mirando cosas a RPL y cuando digo estuvimos lo hizo Martín la guía de ejercicios está en formato digamos texto en la página de la materia pueden ir a la parte que van al digamos recursos para estudiantes guía de ejercicios ahí está toda la guía además eventualmente si tenemos la posibilidad vamos a tener todos los ejercicios que requieran escribir código una forma de tener una página web en la que ustedes agregan su parte del código y se ejecuta ese código para ver si está bien escrito con pila y es exitosa la ejecución pero mientras tanto está en la guía de ejercicios para escribir para hacer ejercicios en su casa como para cualquier materia sí como tenían en los 60 está perfecto sí después ya no sé quién iba en la fila yo te quería consultar profe estuve haciendo unas pruebas usando switch y tengo una duda con el OR cuando vos comparás dos parámetros en una condición podemos dejar de grabar eso ya está junto d 12 más son tan buen